Bueno, nuestro invitado en el coloquio de hoy es José Miguel Mulet, al que veis aquí. El que acaba de tropezar con la cosa de metal que puede matarte es José Miguel Mulet. Él es profesor titular de la Universidad Politécnica, es investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Aparte dirige un máster allí en Biología Molecular y Celular de Plantas también. Y es especialista en estrés abiótico, o sea, en qué les pasa a las plantas cuando están sometidas a mucha sequedad y a frío intenso y a tratar de hacer que las plantas vivan más felices en esas circunstancias. Pero aparte de eso, y por esto lo hemos invitado hoy, es uno de los divulgadores más importantes de este país. Él está muy especializado en temas relacionados con la alimentación, es muy beligerante contra las pseudociencias, tiene un libro que se llama Comer sin miedo, de hace unos años, que tuvo un gran éxito. Después vino otro que era Los Productos Naturales Vallatimo, y ahora acaba de sacar Medicina sin engaños, que es un libro que os recomiendo personalmente. Yo como divulgador tengo una lectura muy especial de su carrera, porque yo hago divulgación desde la barrera, o sea, yo hago el bosón de Higgs y estas cosas, que nadie se mete contigo, pero si hablas de cosas como la homeopatía, pues resulta que la gente empieza a atacarte. Y hay gente como José Miguel que hace esa tarea y que la hace muy bien, y yo creo que es digno de reconocer. Hoy nos va a hablar de ciencia y redes sociales, porque además es un activo usuario de Twitter, de Facebook, y nos va a hablar de por qué estas herramientas pueden ser útiles para científicos, y cómo las podemos utilizar para comunicar mejor la ciencia que hacemos. Así que, os dejo con él. Muchas gracias. El problema que tengo cuando me invitan a que dé una charla de ciencia y redes sociales, porque bueno, ya lo ha dicho él, ¿no? Este investiga y tal, pero no lo hemos llamado por eso. Es lo curioso, la investigación que hago no le interesa ni Cristo, ¿no? Esto es una cosa que te pasa, que vas a un... Lo primero que haces cuando te metes en divulgación es acostumbrarte a que te pasen cosas, como que vas a un congreso, pones el póster, y la gente viene, oye, que vi el artículo ese de tu blog y tal, sí, sí, y el póster, vi el artículo tal, pum, se va y no mira ni el puñetero póster. Y dices, bueno, en fin, se ve que tengo que cohabitar mi faceta de científico con mi faceta de divulgador, aunque a veces parece que una es más cara a la otra. Ahora, lo que quiero presentaros en esta charla es que realmente no es o una ni la otra, sino que ya veréis, os voy a poner ejemplos prácticos, como una puede enriquecer a la otra. Y lo que os cuento es básicamente mi experiencia personal. Es decir, yo nunca me planteé ser divulgador, yo simplemente una vez abrí un blog y a partir de ahí todo empezó a rodar. ¿Por qué abrí un blog? Pues por un motivo, yo trabajo en investigación, en biología molecular de plantas, y uno de los temas en los que trabajo es ingeniería genética, es decir, hacemos plantas transgénicas. Claro, el problema es que la percepción social de lo que es una planta transgénica no tiene nada que ver con lo que es la realidad científica, y la información que circula, pues muchas veces directamente es falsa. Es decir, es uno de los campos donde hay más disparidad entre percepción y realidad. Entonces, yo hacía un blog donde hablaba de ciencia, donde hablaba de biotecnología, y donde decía que muchas cosas que se decían sobre el tema en el que yo trabajaba, no eran ciertas. Temas con que había gente muy apasionada, pero que decía las tonterías en voz muy alta. ¿Qué queréis que os diga? Supongo que la gente que trabajáis en temas de física nuclear, os pasará alguna cosa parecida de vez en cuando. Bueno, entonces, haciendo un resumen muy muy breve de mi carrera como divulgador, el blog creo que lo abrí en 2009, empezó con cuatro, durante los seis primeros meses, tuvo cuatro visitas al día, de las cuales dos eran mías. Un entrante, para ver que estuviera todo ahí, que no me lo hubieran pirateado ni nada. Luego, hubo una entrada que tuvo cierto éxito, que fue el piquito este de aquí. A partir de ahí, de esa entrada, que tuvo bastante difusión, que era además, curiosamente, una entrada que no tenía nada que ver con lo que había escrito hasta ahora. Era sobre la moda de no vacunar, era carta a unos padres que no han vacunado a sus hijos. A partir de ahí, me pongo a colaborar con una red de divulgación, que se llamaba, bueno, se llamaba Amazing, o se llama Naucas, que fue esta subida sostenida. Y luego aquí salió el primer libro, en uno de estos picos, que fue, el primer libro fue Los productos naturales Vallatimo, luego vino Comer sin miedo, y el último Medicina sin engaños. Y entonces, curiosamente, a la que salió el libro, pues había gente que leía el libro y se ponía a leer el blog, y había gente que leía el blog y se ponía a leer el libro. Además, pasó una cosa muy curiosa, el libro y el blog se llamaban igual, yo escribí el libro, era una editorial pequeña, estuvo año y medio parado. En el tiempo en que el libro estaba escrito, fue cuando empezó el blog. Curiosamente, cuando salió el libro, el blog ya tenía vida propia, sería más o menos por aquí, y la gente se pensó que el libro era un recopilatorio de entradas del blog, cuando realmente estaba escrito de antes. No tenían nada, bueno, eran la misma temática, pero no eran textos que estuvieran solapados ni nada. Luego cambié a cuando saqué el siguiente libro, Comer sin miedo, me parecía un poco tonto seguir manteniendo un blog que tenía el título del libro anterior y que realmente había salido un poco a raíz del libro anterior. Entonces me pasé a la red de divulgación de Naukas, y ahora tengo el otro blog, Tomates con Genes, que tiene unos números parecidos al otro, lo que pasa es que aquí la escala es más alta, más o menos sigue funcionando. También es verdad que ahora, desde que estoy con los libros y con la promoción y de entrevistas y tal, no lo actualizo con tanta regularidad como antes. Normalmente, la mejor forma de tener visitas es actualizarlo una o dos veces por semana. Ahora, una o dos veces por semana lo actualizo con alguna entrevista y tal, entradas así más trabajadas, pues una vez cada dos o tres semanas. Y quizás un poco menos porque no lo he comentado, pero ahora que tengo una sección, desde la semana pasada, tengo una sección en el país semana, cada dos semanas, que hablo de temas que hablo en el blog, por lo tanto el blog iré poniéndolo cuando pueda. Entonces, en el caso mío, los temas que trato en el blog, básicamente es hablar de lo que quiero cuando me apetece. Así de fácil. Y yo creo que esa es la idea de base de dedicarse a la divulgación científica. Tener muy claro que no es una obligación. Que es algo que haces porque te gusta. Que luego, ya veremos, puede tener un retorno. Pero si no te gusta, por obligación no lo hagas, porque vas a abrir un blog, o vas a abrirte una cuenta de Twitter, vas a decir cuatro cosas, y al mes lo vas a cerrar. Y de esos hay muchos. La mayoría de blogs que se abren, tienen tres entradas, y ves última actualización, octubre de 2009. Blogs de ciencia y de científicos así, ahí la tira. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la gente, primera, que siempre hay mucho arranque al principio, y luego se te para, o lo haces porque dices, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, luego no te gusta, languidece y se muere. Entonces, partir de la estrategia de hacerlo como hobby, por lo menos a la mayoría de la gente que tiene blogs, que antes tienen mucho tiempo y mucho recorrido, todos me han dicho, yo empecé con esto como hobby, porque me gustaba. Yo creo que es la mejor fórmula para empezar. En mi caso, los temas que trato son los temas que más me gustan, y los temas que más me gustan, son los temas en los que trabajo, porque si me gustara otro tema, pues seguramente trabajaría en otra cosa. Es así de fácil, es que yo me caliento la cabeza poco. ¿De qué es de lo que más toco? Biotecnología, transgénicos y mitos de alimentación. Curiosamente, esto no es obligatorio, es decir, si leo un libro y me gusta, nada me impide que haga una reseña, porque el blog es mío. Si hay alguna noticia de prensa que me apetece comentar, lo hago. De hecho, lo más curioso, es que las entradas principales del blog, no se encuadran, la mayoría no se encuadran, en temas de biotecnología y alimentación. Que es lo más, no sé si gracioso o deprimente. Pero bueno, por ejemplo, la entrada que más tuvo el blog antiguo fue una reseña de la enzima prodigiosa, que básicamente decía que el libro era en la enzimología ficción. Luego, una entrada sobre física química y antropología de la paella, una entrada básicamente de cocina. Una sobre los ojos de Elizabeth Taylor en el color de las violetas, sobre determinación genética en el color de ojos. Esta también de alimentación, es decir, yo que trabajo en ingeniería genética de plantas, la entrada más parecida a esa, entre las diez primeras, ninguna. Y tengo así. Pero bueno, no son las que a la gente más le gusta, no me preguntéis por qué. Hay entradas ligeramente parecidas, esta hablo de biología molecular, pero hablo de animales, no hablo de plantas. Aquí hablo de registro de variedades vegetales, que tampoco es el tema, se parece, y aquí hablo de química alimentaria o de química de plantas. Pero es lo que hay, a la gente le gusta esto. Entonces, lo más importante, cuando os planteáis hacer divulgaciones, ¿quién queréis que sea vuestro público? Podéis hacer un blog, o podéis meteros en una red social, para hablar de temas muy específicos, con gente muy específica. Perfecto. Eso solamente tiene un problema, el alcance va a ser muy reducido. Vas a llegar a muy poca gente. Yo para eso creo que son mejores las listas de correos de la sociedad española de física, de química, de tal, que son los foros. Yo creo que meterse en Twitter o abrir un blog para hablar con otra gente de tu especialidad no es la mejor idea. No es la mejor idea porque tienes herramientas mucho más útiles. Pero puedes hacerlo. Hay blogs muy específicos. Claro, son blogs que tienen 10, 20, 30 visitas al día. Yo creo que abrir un blog que te permite o hacerte una cuenta de Twitter llegar a todo el público, lo que tienes que hacer es transmitir información que llegue a todo el público. Porque al final lo que estás dando es acercando la ciencia a la sociedad. Entonces, yo eso sí que lo tuve claro desde el principio, que yo quería que lo que abriera en el blog lo leyera todo el mundo y que lo entendiera todo el mundo. También te lo digo que unas veces se consigue y otras no, pero bueno, por lo menos se intenta. Todo lo que hago yo, es decir, mi cuenta es jmmulet, el blog que es tomates con genes, es a título individual, es decir, ni represento a mi universidad ni represento a mi instituto. En paralelo, también llevo la cuenta oficial de mi instituto, del IBMCP, la llevo en compañía de Javier Forment. Problema, mi cuenta personal tiene como 15 veces más seguidores que la cuenta oficial y eso pasa con la mayoría de cuentas oficiales. Tienen muy pocos seguidores y dan información muy poco interesante. Es decir, ¿por qué? Porque la gente muchas veces en los institutos lo que yo me he encontrado es que no creen en eso y os cuento, por ejemplo, cuando abrí la cuenta de Twitter del instituto, enviamos un correo, tenemos un canal oficial de comunicación, por favor, enviadnos cada vez que publiquéis un artículo, cada vez que deis alguna conferencia, cada vez que ofertáis una beca, etcétera, porque tenemos una herramienta de comunicación muy buena. No hay nadie que se moleste en mandarte un mail y decir, acabo de publicar esto o decir, tal, la gente es que realmente no sabe ni lo que es. Es más, yo creo que a pesar de los 20 o 30 correos que hemos enviado, nadie se ha molestado en mirar dónde está la cuenta de Twitter y en seguirla. Es decir, muchos investigadores de mi instituto no siguen la cuenta de Twitter de su instituto. ¿Qué quieres que te diga? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ellos sabrán por qué lo hacen. Y entonces, el contenido que estamos poniendo pues es el contenido al que las dos personas que llevamos la cuenta tenemos acceso. Por ejemplo, mis artículos salen todos en la cuenta de Twitter. Dices, ¿es que solamente sacas las tuyas? Sí. ¿Tú me envías un mail cuando publicas algo? ¿Qué quieres? ¿Que estoy yo todos los días en PubMed mirando a ver? ¿Qué te cuesta enviarme un correo y decir, acabamos de publicar esto y yo lo publico en Twitter? Porque es que al final enviar un Twitter no cuesta nada. Lo que cuesta es buscar la información que tienes que poner. Y eso, sobre la implicación a nivel institucional de redes sociales, lo está haciendo muy bien el CSIC. El CSIC como tal. El CSIC tiene una cuenta que tiene 110.000 seguidores que es una burrada y comparable con muchas empresas gordas que está muy activa y que sí que es verdad que ha mejorado mucho en los últimos años pero que sí que está dando información y además no se dedica solamente a dar información de artículos que se publican de congresos oficial. También va un poco al borde. Por ejemplo, cuando hay alguna entrevista en algún medio de comunicación de algún científico del CSIC la pone. Cuando hay, por ejemplo, entrevistas mías que no soy del CSIC pero trabajan en un instituto mixto ha retuiteado varias y además como suelen ser muy polémicas le contestan y tal y la cuenta del CSIC es una cuenta que está viva. Lo que no le gusta a la gente son cuentas oficiales muertas. Muertas es que solamente ponen titulares que si alguien les pregunta algo no contestan. La cuenta del CSIC está muy bien porque la gente que hay detrás realmente se implica. El Politécnico también tiene una cuenta que la está haciendo Daniel Robles y que también está bastante bien porque también digamos entra atiende dudas consultas es decir una cuenta viva es que alguien le pregunta ¿cuándo se abre el plazo de matrícula? Y en que está como community manager de la institución le contesta tal día abrimos. Simplemente con una cosa como esta la cuenta ya gana valor. otras instituciones en cambio o no tienen presencia en redes sociales o tienen cuentas que están paradas entonces cada uno como ejemplo lo está haciendo bastante bien y a muchos niveles es decir porque a veces la comunicación institucional no solamente tiene una página oficial o una cuenta de Twitter se pueden hacer más cosas. La Universidad del País Vasco tiene una cosa muy curiosa Partiendo de esta reflexión esto es un artículo que publicó la revista Método en el 2011 que enviaba preguntas a divulgadores científicos muy reconocidos de toda la vida es decir gente muy conocida y de muchos años en el tema les preguntaba ¿cuál sería el futuro de la divulgación científica? Habían 20 preguntas y no había ninguna de redes sociales en el año 2011 no hace tanto a partir de aquí hubo quien escribió una carta criticando esto de decir hombre si preguntáis sobre el futuro de la divulgación científica y reflexionáis sobre esto tenéis que tener en cuenta que las redes sociales cada vez van a tener peso esto ha sido hace 4 años y efectivamente ya se han espabilado todos a tener cuentas y tal no todo el mundo lo está haciendo igual de bien quiero decir estas son cifras ya un poco antiguas son de hace unos meses ahora habrán más pero bueno por ejemplo Métode tiene 3.600 seguidores ahora asumamos que ahora está por 5.000 y 6.000 esto os puede parecer mucho o os puede parecer poco pero en general para un medio de comunicación del prestigio de Métode yo creo que tendrían que moverlo más si la cuenta fuera más activa tendrían bastantes más la revista QO que obviamente es otro parámetro es una revista de divulgación entre comillas y tal habla de ciencia y de otros temas pero por ejemplo tiene 93.000 de los 93.000 a los 5.000 que pueda tener Métode hay mucho espacio en medio demasiado y bueno si te vas a muy interesante está por los 3.000.000 obviamente es otro nivel universidades pues mira la que conozco yo que es la UPV ahora está ahora estará en las 20-22.000 seguidores es una cifra que yo creo que Métode tendría que aspirar acercarse a esta que es una cifra ya más bien correcta otras como investigación y ciencia que es divulgación científica de la vieja escuela ahora ha mejorado un poco pero están los mismos números que Métode es decir de acuerdo que tenéis un público diferente a QO ya muy interesante pero es que estás muy por debajo del nivel que tendríais que tener quiero yo que si queréis hacer divulgación en el siglo XXI no podéis estar todavía en el siglo XX con el tema del papel investigación y ciencia por ejemplo comete otro error no sé si lo si ha cambiado pero la revista vale 6 o 7 euros y si tú querías artículos individuales por internet te costaban creo que eran 5 euros en 57.000 vale esto está muy anticuado lo siento vale vale hay una cosa que me extraña porque los datos son de finales del 2014 que es que no he tenido tiempo de actualizarlos hoy todos los que has dicho yo los he terminado y estaba bien pero este en concreto por algo ha pasado vale ese exacto ese algo es muy sospechoso sabéis que se pueden comprar seguidores ¿no? los demás más o menos estaban en el umbral vale pues este me extraña porque un subidón tan fuerte en tan poco tiempo normalmente se va subiendo 2.000 o 3.000 al mes si lo vas haciendo bien pero tanto bueno otra cosa lo único que se me ocurre es que te puedo decir que hace unos meses que fue la última vez que lo miré si tú te comprabas un artículo suelto de investigación y ciencia por internet eran 5 euros y la revista entera valía 7 no no tiene sentido si ahora mismo han liberado contenidos por internet se puede explicar el subidón de tal el cambio de investigación y ciencia se ha hecho hace muy poco ya os lo digo y hay otra estrategia aquí os he mezclado salvo métode todos son básicamente empresas privadas de divulgación os he hablado de investigación y ciencia y tal la OPV era también una pública y hay otra estrategia muy interesante que no se basa tanto en llegar a la más gente posible pero se basa en dar el mejor servicio esto lo hace la cátedra de cultura científica de la universidad del país vasco que además de tener la cuenta de internet además de tener la facebook tiene tres blogs pero busca tres tipos de públicos diferentes entonces dice a ver yo soy una cátedra de cultura científica yo tengo que dar divulgación científica y sobre todo dar relevancia a la investigación que hacen en mi universidad principalmente la del país vasco ¿cómo hago para llegar a todo el mundo utilizando las herramientas que tengo? vale voy a abrir no voy a abrir un blog voy a abrir tres ¿por qué tres? primera un blog es barato es decir es que no cuesta nada cuesta si le pagas al que hace los contenidos y muchas veces lo que le pagan o no le pagan o pagan cosas muy muy poca puedo decirte que esta por los artículos paga paga 60-70 euros y es de las pocas pero lo interesante es cómo han diseñado la estrategia de optimizar recursos tienen tres blogs uno en inglés el que es en inglés hace artículos de divulgación pero muy currados muy nivel investigación y ciencia ¿qué artículos hace? pues hace artículos de investigación escritos principalmente aunque también se puede escribir gente de fuera por investigadores de su universidad y entonces dice que es la forma de divulgar para público más especializado en inglés para llegar a todo el mundo la investigación que están haciendo no es estricto es decir hay gente de fuera que ha publicado allí porque ellos intentan sobre todo la mejor forma de tener públicos tener contenidos que se vayan actualizando y si tú tienes un artículo bueno aunque no sea de tu universidad lo publican y no tienen ningún prejuicio bueno esta página por si os interesa se llama mapping ignorance y depende de la cátedra de cultura científica del país vasco luego tienen otro que es el cuaderno de cultura científica que tiene otro nivel este se hace en castellano y este está pensado principalmente como divulgación general a nivel de blogs entradas más cortas mil mil quinientas palabras nivel muy divulgativo y es un tipo de divulgación pues como lo que se hace en las webs tipo hablando de ciencia o naucas y tal de artículos que llegan a todo el mundo copreponderancia de la investigación que se hace en la universidad del país vasco ¿por qué? porque el público especialista lo tengo cubierto en inglés el público generalista lo tengo cubierto en castellano y la tercera es una web en euskera a ver la web en euskera ellos han pensado sería una tontería repetir el contenido que tengo en castellano en euskera porque es que ¿qué quieres que te diga? la gente que habla euskera lo de castellano lo va a entender ¿por qué repetir el contenido y no hacer otra cosa? la web en euskera es una web de recursos para docentes es decir da material para profesores de primaria y secundaria básicamente material que tiene como base también investigaciones que se hacen en la universidad del país vasco entonces a mí me parece una estrategia sobre todo eficiente porque esto el presupuesto que tienen pues si tienen una persona encargada de manejar estas webs o dos es decir lo que te cuestan las dos personas lo que cuestan los dominios que no es nada porque son dominios de la universidad el coste es irrisorio y los contenidos por publicar en Mapping Ignorance o por publicar en el otro creo que son 70-80 euros por artículo si tú miras el presupuesto a final de año hombre si cuesta pero que no es tanto y la divulgación que están haciendo yo creo que es muy estimable la dirige Juan Ignacio Pérez y Juan Ignacio Pérez era rector de la universidad del país vasco durante cuatro años creo que fue bueno él es catedrático de fisiología limal ahora ha pasado a la catedra de cultura científica con la que ya solamente se dedica a la divulgación científica y es una persona que está metidísima en el tema de redes sociales y además que lo vive desde dentro de hecho puedo deciros que en la red de divulgación científica Naukas hacemos un evento todos los años en Bilbao que lo organiza principalmente él porque lo hacemos en el Paraninfo de la universidad que simplemente son micro charlas de 10 minutos de la gente que colabora en ese blog y se llena es decir en el Paraninfo caben 500 personas y fuera hay otras 500 esperando es decir organizar un evento como este que tenga un éxito de público ya tiene mérito es decir el que la dirige es Juan Ignacio Pérez y el que está detrás de los contenidos es César Tomé que es un bloguero científico muy reputado que es una persona que sabe de todo y que ya os digo yo he publicado una vez y creo que la revisión que te hace el del post es peor que algunas revistas de factor de impacto del 10 creo que es la vez que más me han devuelto el paper ha sido cuando publiqué en el cuaderno de cultura científica no en Mapping Ignorance no no en castellano que puñetas en inglés no me arrego en inglés no tengo nivel lo publiqué en el blog en castellano es decir una cosa que publique sobre transportadores iónicos de membrana en el blog en castellano que se supone que es el de nivel más bajo me lo devolvió tres veces es una cosa ya os digo yo que lo que se publica es fetén es fino y está muy bien revisado bueno pues hasta aquí un poco de lo que es la divulgación a nivel oficial luego tenemos el tema de las redes sociales twitter la red más popular supongo a ver aquí tenéis todos cuenta de twitter y sabéis todos lo que es hay alguien que no sabe lo que es twitter ¿no? vale pues os lo cuento rápido twitter es una red de micro blogging micro blogging quiere decir que tú puedes poner mensajes de 140 caracteres es decir frases poco más ¿y eso a quién le llega? bueno pues twitter funciona por un sistema que tú si tú estás dentro de twitter tienes una cuenta y sigues a alguien tú puedes ver todo lo que a la gente que tú sigues publica y la gente que te siga a ti puede ver todo lo que tú publicas un sistema muy sencillo no tiene más es decir yo cuando abro mi cuenta de twitter yo estoy siguiendo a unas mil personas no llega yo veo lo que están publicando en tiempo real esas mil personas es como si fuera un panel de estos de aeropuertos o de renfe que van pasando tú vas viendo lo que van escribiendo a medida que se publica algo desplaza hacia abajo los otros ya está ¿qué ventaja tiene? inmediatez es decir hoy por hoy twitter es la herramienta de comunicación más rápida que existe os puedo decir que yo de las grandes bombazos informativos por ejemplo cuando dimitió camps me enteré por twitter ¿por qué? porque es lo más rápido que hay es decir antes incluso que el corresponsal llame a la emisora y le den entrada con que tenga un móvil 140 caracteres camps ha dimitido la gente si lo ve interesante lo puede retuitear y las noticias se van amplificando ya está no hay nada tan rápido como twitter y es la ventaja que tiene y de hecho las cuentas oficiales de muchos periódicos es donde primero dan la información antes incluso de tener el titular acabado twitter también te permite tener un contacto muy directo ¿por qué? porque como es tan rápido tú puedes mantener prácticamente conversaciones en tiempo real tú escribes te contestan escribes te contestan y hombre no es como si estuvieras hablando por teléfono pero casi porque la información se ve en plan flash eso quiere decir que también es muy fácil discutir por twitter las broncas tela lo que hay ¿sirve para la ciencia? yo creo que sí ¿qué queréis que os diga? ahora hay un debate porque hará cosa de unos meses salió un artículo de Neil Hall que es un un divulgador y decía que mirando las cuentas de científicos en twitter que más seguidores tienen básicamente Neil deGrasse Tyson que tiene dos millones Brian Cox un millón Richard Dawkins también más de un millón decía que eran científicos que no estaban en activo es decir que era gente que hacía mucho tiempo que no publicaba entonces él hizo un artículo que era el índice Kardashian el índice Kardashian era por Kim Kardashian que es una persona que es famosa pero nadie sabe por qué el equivalente español sería Paquirín el Kiko Rivera con la diferencia que hombre poner las dos fotos es más agradable la de Kardashian pero aparte de eso son famosos sin ningún mérito que puedas atribuirles entonces él decía que los científicos que más presencia que tenían en twitter a nivel de producción eran los que más baja producción tenían mientras que la mayoría de científicos que tenían una producción muy muy alta no estaban en twitter los citations son los números de seguidores esto es como lo publicó Science en el 2014 ah sí vale perdona estos son las citas de artículos lo que no es el periodo de cuánto tiempo anterior lo que pasa es que él también hacía una cosa de la producción en los últimos 5 o 10 años es decir muchos eran científicos que ya no estaban en producción científica entonces saca el índice K que esto era relacionando producción con citas en seguidores en twitter con producción científica es una tabla de doble entrada curiosamente a raíz de este artículo la revista Métode hizo la versión española es decir se puso a buscar científicos españoles en twitter entonces llegó a que los científicos con más citas científicos españoles en activo con más citas de los 10 solamente 3 tenían cuenta de twitter y ninguna de esas 3 cuentas de twitter era muy relevante entonces nos sacó a los del índice K a los que más twitter teníamos y menos producción científica aquí estoy yo que simpáticos y guapos el segundo que de bueno realmente no lo decía así no no es que nos dijera lo del índice K a ver lo decía pero no lo decía decía que estos los que salimos aquí estos caretos de aquí por cierto este es Juan Ignacio Pérez el de la Cátedra de la Cultura Científica del que os he hablado antes estos son científicos en activo es decir con publicaciones con factor de impacto en los últimos 3 años con al menos una publicación con factor de impacto en los últimos 3 años que tienen más de mil seguidores en twitter este fue el criterio de inclusión que hizo la revista Metode el primero es bioquímico de la Universidad de Murcia López Nicolás muy amiguete mío el segundo era yo mayor médico de la Universidad de Barcelona científicos relevantes hombre científicos relevantes tenéis a Orsuaga y a Udal Carbonell que nadie va a hablar aquí de su categoría científica es de todos conocidas tenéis dos rectores de universidad Juan Ignacio Pérez fue rector de la Universidad del País Vasco y Ramón Alonso fue rector de la Universidad de Salamanca este yes también un conocido este es el doctor Litos este es un estudiante de doctorado de aquí de Valencia también muy amigo mío lo que se ve es que es muy heterogéneo es decir tenemos desde catedráticos hasta científicos renombrados hasta estudiantes de doctorado pero todos tienen en común que han publicado en los últimos 3 años curiosamente está esto curiosamente hicieron una metida de pata épica ¿os llama algo la atención de esto? una Esther Samper Shora estudiante de doctorado en Hanover tuvieron que rectificar fue una metida de pata que yo no la acabo de entender épica bueno esta es la lista completa después de hacer la rectificación habían puesto de 20 dos chicas cuando realmente las cifras no eran no eran no eran así hay más chicas que tienen que tienen nivel aquí esta es la lista final ya entrando con las rectificaciones aquí tenéis a Clara Grima Amara que es postdoc en el Zaidín en Granada Esther Samper que ya estaba en la anterior lista Elena Matute psicología de la Universidad del País Vasco María Ángeles Pérez de CNB biotecnología también etcétera etcétera bueno volviendo al índice H se supone según dijo la revista Métode también es verdad que según como hagas el criterio hay gente que sale y hay gente que entra también puedes coger por ejemplo de ciencias sociales veo bastante poca gente y hay economistas si tú consideras científico a este que estaba en el Barça el de las americanas llamativas el Xavier Sally Martí es profesor de economía en la Universidad de Columbia si tú consideras que la economía es ciencia este señor está aquí arriba no aquí porque tiene del orden de un millón de seguidores y es profesor o catedrático de economía en una universidad yo eso es un fallo que le veo a esta lista entonces partamos de que la lista es discutible pero puede servir bueno este os suena ¿no? que no he dicho nada lo conocéis muchos partiendo de esto sí que es verdad que la lista es heterogénea que hay gente que tiene una producción científica estimable hay gente que menos pero en el fondo todos son científicos en activo ¿qué utilidad tiene que un científico esté en Twitter? yo os puedo decir la que tiene para mí yo que trabajo en un tema de plantas transgénicas hay mucha gente que cuando ha tenido dudas me ha preguntado yo si he tenido un momento en el Twitch se lo he contestado y pues algunos que eran tremendamente agresivos y tal simplemente le he dicho mira léete esto o mira o eso que me dices no es cierto o ese enlace que me pasas tiene fallos pues eso hace que la gente tenga información de primera mano que si no estuvieras en Twitter no la tendría que sí que te pueden buscar en el directorio escribirte un correo y si tú tienes tiempo lo contestas pero no es lo mismo no es lo mismo porque Twitter es inmediato en cambio un correo pues sí lo lees y cuando te acuerdas lo contestas pero si tienes 50 más se te pasa a contestar o ese señor está en el ordenador pero mira esto si supiera alguien se lo preguntaría pero no se va al directorio a buscar cuál es tu dirección de correo electrónico etcétera etcétera es decir la inmediatez que tiene y la facilidad de transmisión de información de primera mano y os puedo decir que muchos de los que están en esta lista y que tienen muchos seguidores no es porque sean mejores o peores científicos es porque son más accesibles es porque cuando la gente le pregunta algo contestan por eso hace que tengan más seguidores porque ya os digo que una cuenta esté viva es lo que hace que suba entonces algunos no sean los mejores científicos ya os digo insisto en que muchos de aquí son científicos muy buenos tampoco vamos a ponernos con los del índice K pero en general tienen en común que es gente accesible gente que transmite y gente que una persona que no conozca de nada le pregunta y hay mucha posibilidad de que conteste entonces yo creo que es una forma de acceder a la ciencia muy buena y muy interesante tanto a nivel individual como científico como a nivel de instituciones insisto las instituciones que tienen cuentas de Twitter vivas que contestan son instituciones que enseguida suben de seguidores Facebook a nivel de ciencia a mi me gusta menos que queréis que os diga Facebook es una red que está pensada para poner las fotos de la comunión de la familia y que la gente que tú tienes en Facebook las vea y diga que guapa está la niña es que para eso es para lo que sirve Facebook sirve para ciencia puede servir puede servir de hecho bueno todos conocéis Facebook todos tenéis página de Facebook más o menos no hace falta que explique lo que es ¿no? vale el funcionamiento lo tenemos claro hay páginas oficiales de institutos de investigación hay páginas donde se transmite información el impacto y la cobertura que tiene es mucho menos que Twitter muchísima menos ¿por qué? porque es una red más cerrada es una red que no es tan a tiempo real como Twitter es una red que tienes que meterte y que si te interesa lo que está publicando un organismo oficial tienes que ir a la página no es como en Twitter que lo ves directamente en el tele entonces hay páginas oficiales hay organismos oficiales pero yo creo que está teniendo menos impacto a pesar que va mejorando la cosa y que cada vez se está poniendo pero yo creo que para ciencia desde mi punto de vista mejor Twitter Linkedin esta la conocéis todo esta sirve a nivel individual para buscar trabajo aunque hay páginas oficiales no tienen relevancia Linkedin sirve para ponerte una foto de perfil muy guapo y con corbata y ver si encuentras trabajo porque básicamente de hecho curiosamente Linkedin es la red que menos gente tiene y es la más antigua de todas de todas las redes sociales la primera que hubo antes de Facebook Twitter fue Linkedin pero ¿por qué? porque era una red profesional y es una red de poner tu perfil poner buena cara e intentar que alguien o más que nada si una empresa tú quieres trabajo dicen te mando el currículum no, no mándame el enlace de Linkedin que lo veo antes y para eso funciona aquí tenéis un enlace típico ya os digo poneros guapo en la foto porque el que lo ve os puede dar trabajo y básicamente poner tu currículum para eso sirve Linkedin también tiene opciones de redes sociales hay foros de discusión puedes contestar puedes hablar no es decir yo estoy en foros de discusión de Linkedin y básicamente me borro porque son un rollazo y además que te envían la notificación que tienes que meterte que tienes no tiene la inmediatez que tiene Twitter y ni siquiera la de Facebook y bueno Scholar Google que ya os aviso que con todos los fallos que tiene está subiendo muchísimo y entonces Scholar Google aquí supongo que lo sabéis todos tenéis todos el perfil hecho que os calcula el índice H etcétera etcétera porque esto cada vez lo miran más entonces Scholar Google sobre todo sobre todo a nivel de gente que está en la periferia de la ciencia es decir si un periodista quiere hacerte una entrevista como científico lo primero que va a mirar es Scholar Google ¿por qué? porque Scholar Google la entiende mucho mejor la gente que no es de ciencia que en mi campo la base de datos sería PubMed supongo que en otros campos tendréis otras bases la mayoría de periodistas científicos yo cuando busco un artículo cuando busco un científico me meto en PubMed que está muy sesgada hacia medicina y biología pero es la principal que utilizo un periodista no sabe eso que es no la conoce pero en cambio Scholar Google sí que sabe lo que es entonces si tiene que entrevistar a alguien de un tema lo primero que va a hacer es meterse en la Scholar Google si tú tienes el perfil hecho le facilitas el trabajo y que te encuentre y que no se confunda con otro que tenga el mismo nombre y que sepa lo que has publicado entonces aunque vosotros pensáis que Scholar Google es muy fallón que te cuenta como citas cosas que se ponen en la web y trabajos fin de máster es verdad pero no pensáis solamente en la ciencia pensáis en la gente de fuera puedo deciros que cuando y esto lo sé porque me lo han dicho periodistas cuando tienen que preparar un tema de ciencia o tienen que entrevistar a alguien van a Scholar Google ¿por qué? porque el Google saben manejarlo y Scholar Google se maneja igual entonces yo recomendaría a todos tener el perfil de Scholar Google hecho aunque no os guste aunque sea fallón aunque etcétera etcétera de hecho mira hasta Einstein se lo ha hecho por cierto todo se ha dicho ya no es lo que era en los últimos 10 años ha bajado mucho el índice H pero bueno ¿vale? sigue sigue siendo citado pero pero esto tendrá que espabilarse bueno y otras redes sociales específicas para científicos Reservgate lo conocéis todos parecido academia.edu Reservgate solamente sirve para una cosa creo yo que es como depositorio de artículos como repositorio es decir si tú quieres un artículo de alguien y no tienes suscripción a la revista pues posiblemente Reservgate lo tenga colgado y te lo puedas bajar y es más rápido que pedirlo para poco más es decir todas las opciones que tiene redes sociales eso de darte una puntuación que eso es lo que más te motiva porque si conoces a alguien que tiene menos te ves hasta más guapo y si conoces a alguien que tiene más dices total no sirve para nada es la actitud es decir lo de darte una puntuación y de un índice lo hacen simplemente para que te motives para que estés ahí para que metas más información no es para otra cosa no es que ese índice sirva para nada ni diga nada el tema Reservgate yo la única utilidad que le veo es conseguir artículos nada más porque todas las funciones que tiene de redes sociales de networking y tal las hace mucho mejor cualquier otra red social entonces nada aquí tenéis un perfil que también te puedes hacer ¿veis? esto es lo que os digo la puntuación esta que calculan en función de no sé qué y tal y cual solo lo hacen para que te piques y estés más tiempo en Reservgate poniendo material nada más y entonces ahora quería haceros una breve reflexión os he explicado las redes sociales la ciencia y tal y cual ¿para qué sirve? ¿pensáis que vale la pena perder tiempo en esto? ¿alguien tiene una respuesta? lo digo a ver no es obligatorio cada uno lo hace una primera respuesta sería esta y os digo porque vosotros cuando llenáis una solicitud de proyecto y tal ¿hay alguna casilla que ponga divulgación científica? ponga usted cuántos artículos ha escrito divulgativos y se barema o se tabula ahora ya la han puesto pero ¿se valora mucho? sí la han puesto ahora te puedo decir otra cosa te puedo decir no es verdad en algunas convocatorias la han empezado a poner te puedo decir que la última oposición del CSI que fue hace dos semanas a los candidatos se les preguntaba luego no se tuvo demasiado en cuenta pero sí que se los preguntó cada vez empieza a valorarse más pero poco a poco que ponga no quiere decir que se valora pero bueno pues ya sirve para algo ya te lo preguntan ya lo puedes poner otra cosa es en función de que valoran si tienes una cuenta de twitter con muchos seguidores si tienes un blog si tienes un libro no es fácil de valorar también te puedo poner otro caso tengo un caso de un amigo mío del CBM de Madrid que él tiene un programa de radio participa además en varios programas y que le tumbaron el proyecto y uno de los motivos de tumbárselo fue que pasaba mucho tiempo en medios de comunicación eso pasó hace cuatro años en la convocatoria cuatro o cinco años no hace tanto en la última convocatoria de proyectos insisto cada vez lo preguntan más insisto en lo preguntan no estoy diciendo que lo valoren estoy diciendo que lo preguntan sí que es verdad que también en las convocatorias de proyecto hay un apartado de divulgación y difusión de resultados cada vez vale más vale a nivel oficial a nivel tabulación a nivel baremo a nivel tal es verdad que empieza a contarse pero es que hay un montón de retornos que no se ven es decir dedicarse a divulgación tiene un componente que no es fácil de valorar y eso cada uno tiene que vivir su experiencia pero os puedo compartir por ejemplo a nivel personal a mí para que me ha servido estar en divulgación hombre primera para estar hoy con vosotros porque como bien he dicho no me han invitado por mis plantas transgénicas que den tolerancia a sequía de hecho de eso no he hablado para nada ¿veis? si no me dedicara a divulgación estaría aquí ¿veis? ya ha servido para estar yo aquí primera cosa para la que me ha servido pero bueno esto es lo que os digo se mencionan todos los programas no tienen ninguna recompensa lo de es contraproducente lo decía por este caso también es contraproducente porque el tiempo que dedicas a la divulgación sí que es verdad no estás leyendo papers no estás en el laboratorio pero tiene recompensas insisto esta visión es a título personal voy a contaros las recompensas que he tenido yo por estar en divulgación científica un ejemplo práctico esto es un comentario que me dejaron en un blog hace ya tiempo en el 2011 esto es muy al principio que me hablan de un artículo que yo no conocía sobre los efectos tóxicos de un herbicida la cuestión es que este herbicida se utiliza para plantas transgénicas y entonces nada era todo el apocalipsis y me cita esta noticia esta noticia nos dice que el herbicida este produce unas malformaciones y tal total que yo para contestarle la chica está en condiciones pues lo que hago es descargarme el artículo empezar a leerlo y para mi sorpresa a ver era un artículo de un campo que no es el mío yo no trabajo en agroquímica pero sin ser yo experto en el campo veo unos errores garrafales vamos errores que cantaban pues nada nos hemos ocurrido otra cosa que enviarle un correo electrónico al editor de la revista diciendo mira he visto estos errores creo que esto merece como mínimo un erratum o una consideración me dijo el editor que si tenía algún comentario sobre el artículo que utilizaba el cauzo oficial y utilizar el formato de letters to the editor y yo pues ala todo chulo yo en una revista de toxicología que no tenía ninguna experiencia en el campo allá voy con el letters al editor y van y me la publican bueno esto ya es un currículum que ha pasado una evaluación por pares que es un letter al editor que vale menos que un artículo de investigación pero digamos que aquí ya tenéis algo cuantificable y mesurable si no hubiera sido por el blog nunca hubiera escrito esta letter al editor que sí que la puedes poner en el currículum con una revista de un factor de impacto digamos que estimable esto me ha pasado dos veces es decir tengo otra letter al editor en una revista de nutrición que también es una historia muy parecida de que te estás leyendo un artículo para trabajar una cosa de repente hay tres o cuatro errores que te llaman la atención le escribes la letter al editor y el editor te la acepta porque considera que tiene razón con los fallos que has señalado esta es la última noticia esta era un artículo sobre que los alimentos ecológicos eran más sanos leí el artículo y había bueno aquí es que macho era simplemente la estadística yo sé poca pero parece ser que ellos sabían menos pero en fin y nada esta lo publiqué el año pasado en el 2014 pero tiene más cosas en el 2012 me dieron un premio que daba la ciudad de las artes y las ciencias antes de que dejaran de dar premios y dar de todo por un proyecto que estaba haciendo en el laboratorio que ya tengo una patente pero del que todavía no tenía ninguna publicación y lo que hice fue contar en el blog el proyecto por el que me habían dado el premio entonces es una cosa con hemoglobinas vegetales y tal publiqué esta figura que es una figura que está incluida dentro de la patente que se ve que cuando le metemos la hemoglobina vegetal la levadura crece más que aquí que no crece obviamente la transmisión normal de este tipo de información es un artículo científico pero no olvidemos los artículos científicos los lee la gente del campo del campo no agricultores sino la gente que trabaja en ese campo científico yo lo que conté es algo que más adelante iba a publicar en un artículo científico como ya había una noticia que era el premio conté de que iba el proyecto en el blog bueno curiosamente este artículo leyó un científico de Zaragoza que trabaja en el mismo campo que yo y le llamó la atención esta figura ¿por qué? porque él estaba intentando buscar un sistema para caracterizar proteínas de plantas de forma rápida y no se había planteado que podía hacerlo como lo estábamos haciendo nosotros con levadura me llamó por teléfono oye que he leído esto en el blog vosotros podéis hacer esto tal si yo te mando las proteínas estas lo hacéis sí claro tal artículo en plan journal que es una de las revistas punteras en el campo este artículo si no hubiera contado lo que hago en el blog posiblemente nunca hubiera llegado a pasar ¿por qué? porque yo le di una visibilidad a mi investigación que en un artículo científico quizás no hubiera tenido ¿por qué? porque la gente lee los artículos científicos que tienen las palabras claves que les interesan porque hay tanta producción científica que no puedes estar al día de todo en cambio un blog de divulgación tú metes algo de tu trabajo y le estás dando una visibilidad que puede llegar bueno por cierto la colaboración esta sigue en marcha y ahora tenemos dos un artículo publicado más y uno enviado luego le das una visibilidad que no tiene a veces te pasa que tú tienes un blog y de repente te llama la gente en la tele y te llama la gente en la tele y te dice tienes que hablar de transgénicos y yo vale bien tal y te llamo una semana antes no ¿qué tal sobre conservantes y colorantes y tal? y hombre no es mi campo de investigación hay gente mejor hay gente que sabe más y dice ¿pero tú sabes algo? y bueno sí doy clases en agrónomos tengo que dar clases de esto pero no es mi campo de investigación hay gente que sabe más dicen no nos da tiempo y yo bueno pues que sea lo que Dios quiera ya tú así fue es decir yo hablé con el equipo de Jordi Évole tres meses antes que íbamos a hablar de transgénicos tal tal y dos semanas antes lo cambiaron no sé si era una estrategia para que hiciera el ridículo en directo que podría ser o tal pero bueno al final acabé hablando de conservantes y de colorantes me lo tuve que preparar y tal no sé si visteis el programa si no lo visteis no os perdisteis nada porque fue una cosa muy surrealista de que yo hablaba de para qué sirven los conservantes y tal y luego venía gente hablando del apocalipsis que nos estábamos muriendo todos que nos íbamos a contaminar y tal y cual pero bueno la cuestión es que primera durante el programa obviamente es grabado durante el periodo de emisión yo estuve por twitter dando mecera con el científico que salía después que era de toxicología ambiental que básicamente tenía una visión muy alarmista del tema vamos dándonos estuvimos compartiendo ¿qué ventaja tiene? todo esto lo vio toda la gente que me sigue a mí o que la sigue a él es decir fue un intercambio científico en tiempo real y en público es decir este acercamiento a la ciencia yo creo que si no estás en redes sociales no se puede tener y esto que la gente vea que la ciencia no es algo dogmático sino que se pueden tener diferentes visiones y debatir sobre ellas es que no se me ocurre el roforo que no sea twitter donde se puede tener y de hecho aquí tenéis a gente que estaba participando y dando la opinión mira sí pero eso es porque ahora rezamos mejor dice este qué curioso el Miquel Porta insiste en leete informaos pero no da ni un puñetero link a ningún paper ni cuando le pregunta JM Mule todo se ha dicho también habían tweets que me ponían verde a mí he cogido este porque es algo guapo pero bueno yo esto creo que hay pocas herramientas más útiles para acercar el trabajo que haces a todo el mundo y al final pensar que la mayoría nos financiamos por fondos públicos en el fondo lo que estamos haciendo es retornar lo que nos están dando y luego ya no es un retorno social curiosamente a raíz de ese programa de salvados y de este artículo que había escrito en el blog me contactó la editorial destino y así fue como salió el libro de comer sin miedo el libro de comer sin miedo la editorial contactó conmigo porque me vienen salvados y porque leyeron el blog si no hubiera salido salvados o no hubiera tenido el blog pues ahora igual no estaba dándoos la charla aquí ¿qué queréis que os diga? y también es una herramienta docente es decir no sé cuántos de aquí tenéis que dar clase a mí me toca dar clase y mogollón y puedo deciros que dentro del máster tenemos una asignatura de comunicación científica donde damos una parte de escribir artículos una parte de comunicación en congresos y una parte de comunicación de ciencia en general que es la que doy yo que el ejercicio que les pongo es tenéis que escribir un artículo para el blog y lo voy a publicar en el blog y tenéis que ser vosotros los que contestéis en los comentarios y os puedo decir que de momento lo hemos hecho ya en dos cursos y les encanta es decir a los alumnos que la mayoría no tienen ningún blog tienen experiencia en redes sociales a nivel familiar y tal meterse en un blog que tiene bastantes visitas que la gente empiece a comentarles que la mayoría de la gente ¡ah! que bien que interesante pero también hay alguno que... alguno que no también hay alguno que se mete y tal esta experiencia les viene muy bien y de hecho yo creo que no solamente de cara a los alumnos porque además les pongo nota en función de cuántas visitas tienen cuántos comentarios reciben etcétera etcétera sino de cara al instituto de investigación para dar visibilidad porque al final todos la mayoría están haciendo el trabajo fin de máster en el instituto y al final lo que están visibilizando es la investigación que estamos haciendo allí pues este tipo de herramientas yo creo que son bastante estimables entonces desde mi punto de vista personal ¿qué ventajas tiene? yo he publicado más artículos de investigación que no hubiera publicado si no me dedicara a la investigación científica también he empezado más colaboraciones que empezaron por la divulgación libros retorno social y herramientas docentes seguro que hay alguna ventaja más que no veis y bueno tenía una segunda parte que era sobre escribir un blog sobre pistas y tal pero como se está haciendo muy largo y creo que es más interesante lo que me tengáis que contar si no os importa lo dejo aquí ¿vale? ¿alguna pregunta? si alguien no está de acuerdo conmigo y piensa que no sirve para nada divulgar estaré encantado sí, doy fe de que a él le gusta discutir no, me gusta oír todas las opiniones sobre los retornos y retorno económico uy para encontrar un príncipe tienes que besar a muchos sapos ¿me has entendido? este último año he dado una conferencia que he cobrado pero para eso me he pasado tres o cuatro años yendo a conferencias que no he cobrado y algunas que me he pagado el viaje y el hotel hasta que llega un momento que claro puede pasarte que des una conferencia la gente se aburra y no te llamen más o puede pasarte que des una conferencia la gente se ríe y te llamen para dos o tres más claro al principio si tienes una, dos, tres o cuatro al año pues dices que sí cuando empiezas a tener una, dos, tres o cuatro al mes dices que no y cuando te ofrecen para una semana tres ¿qué me ha pasado? pues al final a todas no puedes ir ¿cuál eliges? ¿cuál elegirías? si alguna te dicen que te pagan el viaje y tal otra te dicen que no pueden pagarte el viaje claro porque es que al final durante los cuatro años anteriores divulgar ciencia me costaba dinero tampoco una salvajada pero bueno que mi mujer se quejaba alguna vez retorno económico pues mira por el libro ahora estoy con destino que es de planeta y sí que están liquidando los derechos de autor que el primer libro que era con una editorial pequeña todavía los estoy esperando que no es una maravilla pero te da cierta alegría y conferencias pues hay algunas que me pagan y algunas que no pero vamos que no me voy a dejar el trabajo primera porque no quiero y segunda porque no podría vivir de la divulgación y salvo que seas Eduard Ponset de la divulgación no se vive es lo que hay y bueno ayer estuve en San Jordi en Barcelona firmando y me pusieron al lado de la Mariló Montero ¿imagináis quién firmó más? Mariló yo no 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 ni quién me han dio más libros tampoco os lo imagináis ¿no? bueno he mejorado el año pasado me pusieron con Belén Esteban y tela y tela y tela la cola que tenía yo estaba ahí enviando tonterías por Twitter porque me aburría y me decía estamos en un kiosco espalda con espalda y yo todo era guapa ¿cuál? en fin es lo que hay entonces claro de la divulgación no se vive y para ganar dinero algo de dinero que es para una alegría tienes que dar muchas conferencias gratis y hacer muchos bolos por el morro ¿más preguntas? si se graba yo quería preguntar respecto a los que llevan las redes sociales de experimentos o institutos que qué recomiendas y que sea una red social un Twitter digamos con carácter o un Twitter más plano yo recomiendo que tenga a ver que sea con carácter pero que no se pase es decir yo por ejemplo cuando estoy en el IBMCP nunca entro en ninguna provocación en ningún insulto y tal directamente no contesto lo ignoro pero sí que entro en preguntas o en cuestiones o en tal o contestaciones del tipo cuando los transgénicos son tal tal tengo una contestación muy estándar es aquí hacemos investigación básica financiada por fondos públicos pregúntale a Monsanto y ya está y además es cierto lo que estoy diciendo un Twitter plano que solamente te diga artículo de no sé quién congreso de no sé qué charla a las 12 no lo sigue nadie entonces yo recomiendo que sí que entre que conteste que tenga carácter pero que no sea un Twitter personal como es el mío que sí que bueno en fin que de vez en cuando cuando tengo el día pues eso ¿Alguna otra? Sí si puedes dar algún caso de éxito o que tú crees que lo hacen bien un instituto de investigación tal y luego otra porque ahí ya había cuando has puesto la lista esta de los científicos de fuera o sea dos millones de seguidores un millón de seguidores en Twitter o sea si aquí en España por qué no hay ese perfil a lo mejor de científico estrella del rock no ¿por qué no? ¿por qué no? a ver Neil deGrasse Tyson tenía un programa de televisión de impacto mundial que fue Cosmos y antes tal ¿cuántos científicos saben por la tele? tenemos a los de órbita laica y ¿os sale alguno más? un programa que tiene una temporada que hacían un domingo en la segunda cadena a las once de la noche que no se puede decir que sea el prime time a ver el mundo anglosajón tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero la divulgación científica que hacen en Gran Bretaña o en Estados Unidos yo creo que tiene más relevancia que la que hacemos aquí ¿por qué? porque gente como Neil deGrasse Tyson o Brian Cox tienen programas de televisión que ve mucha gente aquí dicen no es que aquí no le interesa no a ver no es que aquí tú no lo programas sí y dijeron que a la gente no le interesa la ciencia ¿no? una cosa de estas o sí, sí el 25% de los encuestados afirman que el sol gira alrededor de la tierra y el 30% cree que los humanos vivieron con los dinosaurios ya bueno a ver yo sobre esto esto sería para otro debate y otra charla es decir si a la gente no le interesa la ciencia o al revés es lo del huevo y la gallina no, es que no ponemos ciencia porque a la gente no le interesa no, es que a la gente no le interesa porque tú no pones ciencia en la tele a ver cuando pusieron Cosmos en los años 80 batió récords de audiencia cuando pusieron el hombre en la tierra batía récords de audiencia si tú pones un programa científico de calidad la gente lo va a ver y si tú arriesgas y lo pones en una hora de máxima audiencia la gente le va a gustar el problema es que la gente va los programadores a lo seguro y qué te ponen sálvame porque sabemos que a la gente le gusta vale, bien perfecto y luego el 25% dirá que la tierra es plana es lo que hay yo tengo casos de éxito mira el CSIC yo creo que lo está haciendo genial y la cuenta twitter del CSIC es buenísima y se nota porque si lo haces mal no tienes 107.000 seguidores es así fíjate que Rajoy era presidente de gobierno y se los tuvo que comprar ¿por qué? no, es verdad sabéis la historia ¿no? que Rajoy se compró no sé cuántos mil seguidores y un presidente del gobierno sale mucho por la tele la gente por eso ya le sigue el CSIC si tiene 107.000 seguidores es porque lo está haciendo bien QO por ejemplo que conozco a la community que es Aurora Ferrer dijo que ellos empezaron fatal no tenían seguidores y a la que se pusieron a entrar en debates a hacer concursos a poner contenido que tenían en la twitter que la gente no tenía en la revista y tal pegaron el subidón ¿y el Instituto de Investigación? a nivel de Instituto de Investigación mira lo siento no me sale ninguno así que me venga a la cabeza te diría el mío pero no el mío tenemos mil y picos seguidores que eso es de pena y el mío ya te digo lo que tenemos es que hacemos lo que podemos Javier y yo pero la gente que trabaja allí no se lo cree no se lo cree porque no nos manda información que podamos nutrir y tal casi todos tienen cuenta de twitter pero si te pones a mirar uno por uno la mayoría están paradas tienen poquísimos seguidores o no twitteran nunca hacen divulgación pero tiene un alcance muy corto yo creo que en divulgación son bastante activos y luego twitter realmente tienen una cuenta que no sé si llegan a mil seguidores y en Testofísica de Canarias también pero hacen mucho una divulgación en otros ámbitos pero quizás no saben darle la relevancia a la cuenta de twitter que tiene lo primero la cuenta de twitter mía del IBMCP es una cosa personal que hago yo hacemos dos porque queremos que no tiene ninguna partida presupuestaria ninguna asignación nada no existe el problema es que el IAA seguramente será lo mismo no es lo mismo tener una persona dedicada solamente que puedes tenerlo dedicado a toda la divulgación y que te abra un blog con lo que se publica con las cuentas es decir si contratas a una persona la puedes tener haciendo un montón de cosas no solamente eso pero es que la mayoría de institutos no tienen a nadie contratado para divulgación Alberto Saparici es a muy pocos en el mundo ¿es verdad o no? ¿cuántos saben que tengan tu puesto en otros institutos de investigación? que yo conozca ninguno pues a partir de ahí la cuenta tendrá pocos seguidores porque el que estará detrás será uno que lo hará por su cuenta de riesgo y porque quiere yo te conozco otro instituto del Zaidín y también lo mismo la cuenta de twitter y la de facebook son dos postdocs que lo hacen porque les gusta hacerlo que es el caso del IBMCP y sin embargo cuando hemos hecho cosas en twitter quiero decir aquí en el IFIC hacemos muchas cosas con lo que twitter no puede ser nuestro único foco pero cuando yo he dicho esta semana voy a hacer cosas en twitter y me voy a olvidar del resto de historias ha funcionado súper bien regala dos libros sortea tres libros y verás hombre no es verdad eso me lo dijo la de Cuo en el momento que haces un sorteo te suben los seguidores mogollón dice sorteo regalo no sé qué a todos los que retuiteéis esto y se dispara ya te lo digo tomo nota tomo muy buena nota no tú el libro lo sorteas tú el libro lo sorteas esa gente te hace retuit y se queda con la copla de que tú haces cosas entonces a lo mejor vuelven y si sigues haciendo cosas siguen volviendo es que esa es la cuestión al final todo es una carrera de fondo o sea tú no puedes hacer una cosa y pretender que ya está tienes visibilidad eso es una tontería tú tienes que hacer cosas continuamente y si las haces continuamente eso funciona vamos si tú dices una tontería como regalo una memoria científica a todos los que hagáis retuit de esto una cosa tan tonta como esta que te hagan 100 o 200 retuits eso quiere decir que que sepan que tienes una cuenta oficial que está haciendo cosas y tal está llegando a mogollón de gente ya os digo Cuo tuvo que hacer eso para darse a conocer a ver yo quería un poco entender soy un pardillo con eso de las redes sociales pero me gustaría entender mejor la relación entre las distintas posibilidades yo creo que a todos nos ha quedado claro que Twitter seguramente es la mejor opción si quieres un diálogo directo a nivel institucional ¿qué? entonces ¿cómo combinar Twitter? porque Twitter al final queda limitado por los 140 caracteres aunque ahora creo que están discutiendo si modificar eso o no modificarlo pero ¿cuál sería la otra red social digamos para dar información adicional que en los 140 caracteres no puedes? Facebook blogs lo mejor es tener un blog o una página web oficial donde tú pongas los contenidos las páginas web oficiales el problema es que a veces son muy anquilosadas en el sentido de que solamente dan información pero por ejemplo tú puedes poner un blog blog de divulgación de investigación de instituto tal instituto cual ¿vale? y ahí publicas pues por ejemplo dices cada vez que alguien publica un artículo que nos lo cuente en mil palabras para que lo entienda todo el mundo y lo colgamos aquí y así damos difusión de lo que estamos haciendo que es más o menos lo que hago yo en el curso de comunicación porque al final me están contando su trabajo fin de máster y esa investigación que están haciendo en el IBMCP si eso lo tienes en un blog lo puedes difundir por Twitter y por Facebook Twitter y Facebook en 140 caracteres no dan para mucho pero tú puedes poner un enlace y puedes dar publicidad a todo lo que tú estés publicando en el blog de hecho así es más o menos como funciono yo yo tengo un blog publico y cuando publico algo lo digo en Twitter y lo pongo en Facebook y esa es la estrategia más tal de hecho no os lo he contado pero una de las trucos para que un blog funcione bien es que los títulos de los posts de las entradas quepan en un tuit porque si haces un título más largo y ya no te cabe en un tuit a la gente le interesa menos yo tengo yo puedo aportar una experiencia personal en ese sentido o sea es cierto que la idea general es que Facebook no sirve para hacer estas cosas sirve menos yo no diría que no sirve yo es que sin embargo he tenido una experiencia muy positiva en el Facebook de la brújula de la ciencia o sea yo he puesto posts de 2000 caracteres o de 1500 caracteres que eso yo pensaba esto no se lo va a leer nadie me van a poner anti like en lugar de like y han tenido muchísimos likes un montón de comentarios han dicho que fantástico sigue haciéndolo así o sea que hay un público ahí hay un público que en Facebook quiere leer cosas serias incluso de mediano tamaño de gran tamaño sería imposible pero de mediano tamaño es posible no sé yo nunca lo he probado si algún día lo intento te lo diré yo prefiero el blog yo prefiero el blog y cada vez que actualizo lo pongo en Facebook y lo pongo en Twitter y es la mejor forma de captar público la gente que le interesa ve y lo lee y la que no pues lo deja más preguntas las dos últimas porque nos tenemos que ir a las dos menos cuarto tenemos un evento hola a mí me gustaría entender un poquito mejor a lo mejor lo he entendido yo mal pero me ha chocado bastante esa descripción ese camino que has trazado desde lo que es la la intervención en un blog o sea a partir de un blog o de una intervención en redes a haberte beneficiado en el sentido de que has podido publicar más artículos me choca profundamente a mí también si estás hablando si estás hablando de artículos científicos porque claro yo entendía por el título de la conferencia que es íbamos a hablar de cómo las redes sociales podían beneficiar a la propia investigación entonces supongo que estás hablando de más artículos científicos no entiendo no lo puedo entender yo creo que un artículo científico sale de la propia investigación no de la intervención en redes eso por una parte por otra parte creo que el planteamiento que has hecho también desde de llegar a la la importancia de las redes sociales a la hora de de obtener un rendimiento social a lo mejor de sobre el conocimiento de la ciencia bueno creo que las redes sociales ahí pueden actuar como un vehículo más de divulgación de la ciencia como puede ser cualquiera pero creo que el retorno no lo dan las redes sociales sino que la dan la da la divulgación en sí es decir la divulgación la transmisión del conocimiento que que la divulgación a través de cualquier vía sean redes sociales sean revistas científicas sean conferencias sean lo que sea ayuda a tener una una ciudadanía más culta más preparada para luego opinar y por supuesto revertir en un beneficio social porque luego podrá intervenir en las políticas y por último para no alargarme más la tercera cosa que me ha chocado es el hecho de que cuando has hablado de redes yo creo que el Facebook sí que es un buen porque no va a ser una buena una buena red social para la divulgación de la ciencia yo creo que el CSIC tiene un Facebook que está dando buenos resultados y muchas instituciones y creo que ¿por qué no? no creo que así que sí que es verdad que nació para poner trajes de comunión pero creo que ahora ya ha cambiado bastante y la has desestimado un poco igual que el LinkedIn por la falta de inmediatez o sea ¿qué interés puede tener la inmediatez en la transmisión de la ciencia? o sea para cuando CAMS dimite si es importante la inmediatez pero en la transmisión de la ciencia ¿por qué primas la inmediatez? a ver poco a poco empezamos por el tema de los artículos el tema de los artículos lo que he explicado es que gracias a estar en redes sociales he publicado más artículos ¿por qué? porque las redes sociales son un escaparate impresionante para tu investigación entonces hay gente a ver sabemos que la vía normal de dar publicidad o que la gente conozca es publicar en revistas con factor de impacto y yo sigo siendo científico y sigo publicando en revistas con factor de impacto las revistas con factor de impacto también es verdad que llegan a la gente especializada las lee la gente de tu campo que sí que es verdad que ese artículo es muy bueno leerá mucha más gente y tendrá muchas más citas pero independientemente de esto que sigue estando es decir yo sigo publicando en revistas en inglés con JCR revisores y tal yo lo que publico lo cuento en el blog y cuando lo cuentas en el blog llega gente que no es de ciencia pero es que también hay científicos que leen en el blog y también hay científicos que lo que tú publicas en el blog les puede llegar antes que un artículo científico que igual no les ha llamado la atención porque no estaba en una revista muy buena o porque no era tan de su campo en mi caso la ventaja que tuve es que yo ahora mismo tengo una colaboración con un grupo de fisiología vegetal muy bueno de Zaragoza y esa colaboración partió de un artículo que publica en el blog que se dieron cuenta que estaba utilizando una técnica que podría venir muy bien para lo que estaban haciendo ellos entonces si no hubiera tenido un blog con cierta visibilidad y ellos no hubieran leído el artículo que publiqué en el blog pues posiblemente esa colaboración nunca se hubiera llevado a cabo entonces en mi retorno puedo deciros que en mi currículum ahora mismo hay dos, tres, cuatro artículos que directamente han surgido de dos de una colaboración que vino por redes sociales y dos que son las cartas de editor que han venido de artículos que me he leído para escribir cosas para el blog entonces pues hombre entre tener cuatro artículos más o no tenerlos pues yo prefiero tener cuatro artículos más ¿qué quieres que te diga? que luego hay que pedir proyectos y eso se valora entonces para eso me han servido las redes sociales sobre la segunda cosa el era espera tenemos el tema de Facebook inmediatez bueno también yo te estoy hablando desde mi experiencia a mí Facebook yo lo utilizo yo colgo cosas y tal pero la red de Facebook en general suelen ser mucho más limitadas suelen ser mucho más limitadas tienes que darle al me gusta ese me gusta no llega tanto pero bueno sí sirve hay páginas de Facebook muy cuidadas hay páginas de Facebook que tienen mucha información y hay gente que pasa más tiempo en Facebook que en otras redes sociales a partir de ahí todas son complementarias también es verdad que he metido un poco mi visión personal de que a mí Facebook me gusta menos pero puede haber gente que tenga otra opinión la inmediatez te digo que es muy útil porque tú con Facebook no puedes hablar con el científico con Twitter es más fácil que hables con el científico esa es la ventaja que le veo yo pero insisto si puedes lo puedes escribir lo puedes contestar pero no tanto creo yo y insisto estoy dando mi visión personal y sé que hay gente que le gusta más Facebook pero cada uno tiene de su opinión a mí Facebook me ha funcionado siempre peor que Twitter pero tengo las dos y las dos las utilizo me he dejado algo creo que faltaba esto es como todo las redes es una herramienta toda herramienta sirve es decir yo ya he explicado antes es que para ¿cómo divulgas información? pues muy fácil hables un blog y lo anuncias por redes sociales es la forma de vehiculizar y canalizar tráfico hacia esa entrada entonces es una herramienta que yo creo que sabiamente utilizada y bien utilizada es muy útil para difundir ciencia tenemos que cortar aquí por desgracia aunque esto está siendo súper interesante yo seguiría media hora más pero estas son las normas del directo así que muchas gracias José Miguel gracias por ver el video Gracias.